Hola, bienvenido a tu caminar diario con Dios. Estoy muy contenta de que me acompañes hoy en este precioso viaje. Pero antes de iniciar esta jornada, haz una pausa y respira lenta y profundamente. Inhala y exhala. Con cada inhalación recibe la paz de Dios. Y con cada exhalación entrega en sus poderosas manos todas tus preocupaciones. Él es tu Creador y conoce los deseos más profundos de tu corazón. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Las manos y el corazón de Dios están abiertos hacia ti. Su rostro, sus ojos pacientes y amor incondicional están contigo hoy. Él está encantado de caminar contigo. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Hoy nos unimos a la oración del Rey David. Graba las palabras del Salmo 27 en tu corazón y recuérdalas siempre. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando te sientes protegido. En la actualidad, las fortalezas pueden ser menos frecuentes, pero todos anhelamos espacios y personas que nos brinden seguridad. Puede ser tu sofá acogedor, tu automóvil confiable o tu propia habitación. Quizás sea un amigo leal, uno de tus padres cariñosos o tu compañero de vida. Dedica un momento para dar las gracias por ese lugar o aquella persona. Incluso puedes enviarle un mensaje de texto para hacerle saber cuánto la aprecias. Para David, Dios era su refugio seguro. ¿Te sientes protegido y seguro en los brazos de Dios? Mientras caminas junto a Él hoy, compártele tus sentimientos. Si pudieras enviarle un mensaje de texto, ¿qué le dirías? En contraposición a los lugares y personas que nos brindan seguridad en nuestra vida, también hay quienes pueden representar una amenaza y lugares donde nos sentimos vulnerables. En este contexto, David continúa su oración. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. En tu caminar diario con Dios, comparte lo que está en tu mente. Puede ser una palabra o frase de las que hemos leído que realmente haya resonado contigo. O tal vez sea algo completamente diferente en esta oración del Salmo 27. De cualquier manera, reflexiona sobre ello y compártelo con Dios en oración. David estaba familiarizado con la tentación de huir, pero también comprendía que la promesa de Dios a Moisés seguía siendo válida. Quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Así que David decidió confiar en Dios y lo plasma en el versículo 3 del Salmo 27. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué tentaciones estás enfrentando en tu vida en este momento? Y lo más importante, ¿qué esperas del Señor en medio de esas tentaciones y desafíos? Abre tu corazón sinceramente a Dios. Entrégale todo tu ser y coloca ante su altar tus necesidades y preocupaciones. Confía en su amor y poder para guiarte y fortalecerte en tu camino. Oremos juntos. Precioso Señor, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Gracias, mi Dios, por tu amor inagotable y tu cuidado eterno. Tú peleas mis batallas y en medio de mis dificultades me recuerdas que contigo soy más que vencedor. Fortalece mi vida, Señor, para que todos los días camine aferrado a esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en tu caminar diario con Dios. Espero con ansias que nos reunamos nuevamente mañana para seguir creciendo juntos en nuestra fe. Que el Señor te bendiga. Gracias. Gracias.